Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú. Me gusta la marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón. ¿Qué voy a hacer? Je ¿qué voy a hacer? Ah, qué voy a hacer. ¡Ah, pero me gusta, ¿aldad lo�rg아! Tiene un bebé. Pe been another a petito cuerpo. ¡Te encontraron a jugado. ¡Eres un bebé! ¿Por qué hago que ese chinchillo? Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso Pa' enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe Pura miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Yo por ti perdí la camisa negra y debajo de tu adiós Yo por ti perdí la camisa negra y debajo de tu adiós Tengo la camisa negra y debajo de tu adiós Tengo la camisa negra y debajo de tu adiós Tengo la camisa negra y debajo de tu adiós Tengo la camisa negra y debajo de tu adiós Tengo la camisa negra y debajo de tu adiós Tengo la camisa negra y debajo de tu adiós Tengo la camisa negra y debajo de tu adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!